El gobernador Roberto Borja Angulo dio a conocer la detención de Berardo Elías Escobar, quien confesó ser el responsable del homicidio de la maestra de Zumba, Elsie del Rosario Sánchez Piste, en su domicilio del fraccionamiento Paseo Escabá, en la región 223. Asimismo, afirmó que la seguridad de los quintanarruenses y la tranquilidad de las familias es lo que más lo ocupa como gobernador. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, Everardo Elías Escobar, el presunto homicida se desempeñaba como taxista y anteriormente trabajó en la Dirección Municipal del Deporte, cargo en el que tenía a su cargo la asignación de parques para actividades físicas como las clases de Zumba. Así fue como conoció a la hoy oxisa, con quien sostiene una relación sentimental. Luego de explicar que el detonante del homicidio fueron los celos, dado que hace unos meses, Elsie del Rosario Sánchez Piste le comentó que pensaba irse a vivir a Mérida. Dijo que ayer se hizo la reconstrucción de hechos, en la que el presunto homicida estuvo acompañado por un defensor de oficio como marca la ley. El gobernador señaló que la familia del presunto responsable está enterada del proceso y que incluso hoy lo visitó, y subrayó que este ya fue consignado y remitido a la cárcel de Cancún. También dijo que en coordinación con las autoridades ministeriales de Yucatán, continuó la búsqueda de Néstor Orlando Cel Carrillo, presunto asesino de Paloma Guadalupe Balán Pot, quien presumiblemente huyó hacia ese estado. Por último, dejó en claro que la detención y el proceso ministerial han sido impecables y totalmente apegados a derecho y de acuerdo con la ley. Informo para Cancún Péndulo, Karina Velasco.